La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona como presunta autora de varios robos con fuerza cometidos en el interior de cinco vehículos estacionados en plena calle en Azuqueca. La detención pudo realizarse gracias a la colaboración de un vecino que alertó a los agentes del puesto principal de la localidad de que una persona estaba produciendo daños en un vehículo. Varias patrullas se personaron en el lugar de los hechos y sorprendieron al individuo, un ciudadano español de 39 años de edad y vecino de la Comunidad de Madrid. Los agentes comprobaron que el detenido portaba herramientas para realizar los robos, así como diversa documentación, una navaja, una cartera y una cartilla de ahorros. También comprobaron cómo otros cuatro vehículos habían sido forzados en el lugar de los hechos. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que el teléfono 062 está disponible para comunicar cualquier emergencia.